podamos programar este tipo de actividades, descentralizar la empresa y beneficiar a los usuarios que es lo que queremos, digamos, es el objetivo que tiene la empresa, ir aminorando las distancias y bueno, la primera medida es una oficina que ya está trabajando en las oficinas del EUCOP, esta es una relación con Remo Bolognese que es el directivo, la autoridad máxima de este ente que nos permitió compartir estas oficinas en la zona céntrica en la avenida San Nicolás de Bari, perdón, en la calle San Nicolás de Bari al frente del Colegio Nacional Nº 1, ahí estamos ya atendiendo con atención al público, recibiendo todos los requerimientos que tengan los clientes y próximamente en el CEPAL Norte que ya se está trabajando coordinadamente con la municipalidad para poder también empezar a achicar distancias con el cliente. Ahora, Roberto, estas oficinas van a tener la atención general que se puede hacer en cualquiera de las oficinas que ya tienen habilitadas ahora o por lo pronto es ir como una especie de tomando el termómetro de cómo se podría llegar a trabajar. La idea es que tengan todo el servicio, estamos viendo incorporar tecnología también a esto, por ahora es la evacuación de todo tipo de trámite que tenga el cliente, pero también llegar a un momento que con un centro de atención prácticamente automático el cliente pueda emitir su factura, pueda pagarla por vía digital, un centro de atención completo. Por ahora es la recepción de trámite, la vía que corresponde dentro de la empresa, el tomar reclamos, bueno, todo lo que se hace en la oficina de atención al cliente salvo el pago de la factura que por ahora no se lo está tomando pero es el camino a donde vamos. Bien, hablando del pago de facturas, ¿cómo es el comportamiento del usuario? Roberto, sabemos que al venir adosada en la luz, me parece a mí, capaz que estoy equivocado, si estoy equivocado me corregís, digo, el venir en la luz facilitó que la gente pagara y cuando se produjo un desdoblamiento, que creo que fue por uno o dos boletas, ¿cómo fue el comportamiento de la gente? Bueno, la gente tiene una costumbre de pago, la boleta y la luz unificada, eso no lo vamos a negar. Cuando se desunificó mucha gente decía, quiero que me vuelvan a unificar y en ese proceso está, una vez que terminen todas las notas de crédito de cumplirse por parte de la empresa, esa unificación vuelve a tomarse como siempre y con otros agregados, se está trabajando con el banco para que a través de la ShedLink podamos hacer el pago directamente por esta vía electrónica, o sea, estamos incorporando mucha tecnología para facilitarle el pago y la forma de moverse al cliente, que es lo que está necesitando hoy en día, con la tecnología y cómo va avanzando, que se traslade lo menos posible. Bueno, más allá de las facturas, ¿cómo le va, Ingeniero? Buen día, Sol lo saluda. Más allá del tema de las facturas y el pago, el tema de las multas, ¿sigue vigente esto por las pérdidas domiciliarias y demás? ¿Cómo se trabaja en ese punto? Bueno, hoy más que nunca... Hola, Sol, buen día. ¿Cómo le va? Hoy más que nunca nosotros estamos en una emergencia hídrica, entonces la colaboración, nosotros siempre decimos, más que una multa, hacemos tomar conciencia de las situaciones que estamos pasando. Si yo les digo, estamos en una crisis hídrica, pero no les muestro la foto del nivel que tiene el dique Los Águeres hoy en día, muy pocos me van a poder creer porque abren la canilla y les sale agua. Pero la realidad es que hoy, de toda esa cuenca de Huaco, Saragasta, que termina en el dique Los Águeres, que a nosotros es nuestro termómetro, es lo que nos indica cuánta agua tenemos de reserva, ese está en un nivel crítico, histórico, de bajo nivel. Entonces, esa es la foto que a nosotros nos tiene que alarmar. Hoy estamos recibiendo la mitad del agua que viene de esa cuenca. Nos está dando algunos dolores de cabeza en algunas zonas como la zona oeste de la ciudad, donde tenemos faltantes de agua. Ya en esta época, con el frío que hace, estamos teniendo problemas de falta de agua. Y para eso estamos en un plan de levantar algunas perforaciones para tener los menores inconvenientes. En el próximo verano estamos trabajando contra el reloj para aminorar los problemas, pero la gente tiene que saber que vamos a tener problemas de falta de agua en el próximo verano. Esa cuenca no se recupera por más que llueva en exceso de cantidad. Eso necesita un tiempo de infiltración, necesita que se capte el agua en la galería, y eso mejora la conducción y la situación de nuestra ciudad. O sea que el próximo verano vamos a tener faltantes de agua y tenemos que estar preparados. Y para prepararlo tenemos que también cambiar nuestra cultura dentro de nuestros hogares. Evitar... Qué difícil eso, ¿no? Me parece que eso es lo más difícil. ...heredas, piletas. Ahora, Roberto, esta definición que se hace de la cuenca del dique Los Sauces es trasladable también al resto de los reservorios de agua que tiene la provincia? Sí, por supuesto. Eso no es un problema tan solo de acá en la ciudad. Tenemos un problema regional, es un problema no tan solo en nuestra provincia. Hemos visto afectado Córdoba, con un dique San Roque prácticamente seco en este verano. Logró recuperar niveles en los últimos días de verano, las últimas lluvias de verano. Y así estuvo San Luis, estuvo San Juan, con problemas hídricos muy importantes. Bueno, nosotros no somos exento a eso. Pero además, la complejidad que tenemos una provincia que tiene escaso recurso hídrico en superficie, no tenemos prácticamente ríos, es la provincia que menos agua tiene en superficie. Y conseguirla en profundidad tiene un costo elevado. Hoy estamos perforando a más de 300 metros acá en la ciudad. 300, 350 metros, con lo que eso implica el gasto que tiene hacer una perforación. Además de eso, sabemos que los descensos van bajando año tras año, con lo cual nos da un indicio de que estamos consumiendo mucho más de lo que la naturaleza recarga esos acuíferos. Entonces tenemos que ser muy responsables, tenemos que cambiar nuestra cultura dentro de nuestros hogares. Y para eso, junto con el Ministerio de Educación, a través de la Escuela Hídrica, estamos incentivando mucho a los chicos de temprana edad a trabajar, a hacer trabajos, a concientizar, y a partir de ellos, a los adultos que también, que son los más difíciles hoy en día de controlar, porque a través de multas únicamente podríamos decir, no tire el agua a la calle, no tire, no vuelque tantas veces el agua de sus piletas. Y bueno, los niños ya nacen con esa educación y pueden hasta corregir dentro de nuestros hogares a los más grandes. ¿Hay algunos grados puntuales donde se lleva adelante esta concientización? ¿Desde qué edad se comienza, digamos, el trabajo ahí conjunto con la gente de educación, ingeniero? Todas las edades de primaria se está trabajando muchísimo. Nosotros había juegos, o a través de canciones, o a través de información que vamos dando con personal de la Secretaría del Agua, de Agua Riojana. Vamos haciendo incorporación de temas a la agenda escolar y también lo vamos a hacer con la gente secundaria, porque este trabajo hay que hacerlo permanente, no tan solo en el tiempo, sino en todo el crecimiento escolar de los chicos. Porque una continuidad, si nosotros le enseñamos en la primaria y después ven a los padres lavando el auto, o tirando el agua a la calle, o bañándose dos horas, y gastando muchísima agua, entonces se pierde el concepto. Tenemos que tener una continuidad en la educación para que nuestra cultura sea realmente... tenga un resultado visible y que sea no gastar agua. Nosotros, la Organización Mundial de la Salud dice que no podemos gastar más de 240 litros por persona por habitante por día. Y acá la empresa tiene un gasto de más de 450, casi 500 litros por persona por habitante por día. Tendríamos que ir a la mitad, tendríamos que llegar a la mitad por lo menos. Tenemos que bajar, y eso es cultural, eso tenemos que nosotros aprender por qué tenemos que bajar, cuál es la situación, tenemos que contarles a la sociedad cuál es la situación de la provincia, cómo extraemos el agua, qué costos tienes, y para cuánto más tenemos agua, porque no podemos creer que es magia que abrimos la escanilla y tiene que salir agua. No, va a venir época con este cambio climático, vamos a tener faltantes aguas importantes, y tenemos que ser muy conscientes de eso para saber que lo poco que tengamos, tenemos que hacerlo valer, tenemos que cuidarlo, tenemos que empezar a pensar en el reuso del agua dentro de nuestras obras. Ingeniero, usted hablaba de una zona muy afectada en la capital, que es la zona oeste. ¿La zona sur cómo está hoy? Y teniendo en cuenta que, bueno, en los últimos años, digamos, la gran dimensión de la población se ha trasladado hacia ese lugar. Sí, nosotros hemos ido acompañando el crecimiento de la ciudad con perforaciones nuevas. El gobierno es consciente de que esto es un derecho que lo ha tomado así y lo aplica permanentemente, garantizando este servicio. Ahora hay un plan nuevo casi de mil viviendas, que por ahora el gobierno nacional la ha parado, pero la provincia tiene la intención de reactivar todo esto y está trabajando en eso. Y bueno, vamos a tener que hacer más perforaciones para poder garantizar este crecimiento que es inminente, que lo tenemos ahí frisado por la voluntad nacional, pero yo creo que esto va a resurgir y vamos a tener que seguir garantizando el servicio en el zona sur. Ahora, ingeniero, ¿cuántas perforaciones hay en la provincia? ¿Cuántas hay en la capital? ¿Y cuál es el caudal que ellas entregan? Y si es que se hacen los exhaustivos controles pertinentes, digo, porque por ahí en algunos lugares, che, están perdiendo algo de un lado, están perdiendo de otro, es en cercanía de las bombas, es en cercanía de las perforaciones. Todo esto, ¿cómo se trabaja? Bueno, nosotros acá en la ciudad tenemos alrededor de 60 perforaciones, cada una tiene diferentes caudales. El promedio de bombas que nosotros usamos son de 150 metros cúbicos por hora. Esa es una perforación tipo que tenemos acá. Estándar sería. Cada perforación, para que vos tengas una idea de cuánto abastece, está entre 800 y 1.000 viviendas. Acá en la ciudad. Eso es el abanico, en todo el abanico aluvional de la ciudad. Está distribuida todas estas perforaciones. Y tenemos una batería en la cola del dique que también abastece el acueducto que viene y se distribuye en el Ramón Norte, que es la avenida Ramírez de Velasco. Otro acueducto que baja por la avenida San Francisco. Y otro por la circunvalación que irriga la zona sur. Esa es la distribución del acueducto que viene de San Agastro. Y en la provincia tenemos muchas perforaciones. Si vos contás, las que tenemos nosotros para uso humano y las que tenemos para riego, que son el 95% del agua, es para uso productivo. Y el resto es lo que usamos nosotros para darle a las personas. Es muchísimo más lo que se gasta en agricultura que lo que gastamos nosotros para el consumo. Bien, ahora estas, digamos, perforaciones, ¿las utiliza Cinequanon la gente de Agos Yujano Más? O por ejemplo, yo productor o yo, no sé, ciudadano común, digo, necesito una perforación en tal lugar. ¿La puedo gestionar? ¿Quién me la autoriza? ¿Cómo la autoriza? ¿O bajo qué condiciones se autoriza? ¿Cómo es la metodología? Todas las perforaciones que son para uso pedido, para uso privado, para el uso productivo, están controladas por la Secretaría del Agua, tienen que tener sus permisos correspondientes, tienen que hacerse bajo la regulación que dicta la ley, con gente profesional que hace un estudio de impacto ambiental, con un profesional o geólogo que determina cuáles son las geometrías o las técnicas que tiene que tener esa perforación y en función de eso y la factibilidad que le pueda dar la Secretaría en zonas donde están permitidas y en zonas donde ya no tienen posibilidad de seguir explotando. Claro. Digamos, para que se entienda y además casi suena como una obviedad, pero hay que hacer la pregunta porque nos están consultando, ¿no va a haber forma de que colisione nunca la necesidad del consumo humano respecto tal vez de algunas cuestiones privadas para autorizar perforaciones que puedan dejar sin agua a la comunidad? Eso está más que claro, pero bueno, es bueno preguntarlo y que nos lo pueda decir. La prioridad del agua siempre la tiene el consumo humano. Una vez que se garantiza el consumo humano, recién se empiezan a habilitar los permisos para lo productivo. Y lo productivo también está basado en cuanto al estudio previo que se hace de la cuenca para saber cuánta agua puede tener la zona y que no se sobreexplote. Exacto. En este contexto de faltante de agua en casi toda la provincia, ¿se siguen autorizando proyectos para utilizar perforaciones? Mira, eso la verdad que no es el área nuestra, no te podría informar con detalle porque eso lo maneja la secretaria del agua, pero sé que los estudios son permanentes, el seguimiento de las perforaciones son permanentes, uno tiene que hacer estudios para saber, hay pozos que pierden niveles, hay pozos que se contaminan, hay pozos que hay que clausurarlos, y todo este seguimiento en detalle y lo sigue la secretaria del agua. Más detalles habría que preguntarle ya al área que corresponde. Bien. Ingeniero, la última tiene que ver con la policía del agua. ¿Siguen trabajando? ¿Cómo es el trabajo en territorio, en los barrios? Bueno, la policía del agua está en forma permanente. La policía del agua es indispensable para también ir contándole a los vecinos cuál es la situación y por qué no debe regar en horarios que no corresponden o las maneras de regar que no corresponden. Y bueno, en el caso de que esos vecinos no comprendan cuál es la situación y sigan con esa metodología de riego, en esos casos ya se hacen las multas. Se hace primero la notificación y luego la multa corresponde. Bien, ¿cuál es el valor de esas multas? Las multas están oscilando en la primera instancia en 10.000 pesos. La segunda se abonan 15.000 y la tercera se hace una restricción del servicio por un tiempo determinado. Le hago una consulta, ingeniero. El tema de los medidores que vio que en algunos lugares, en algunas casas, se los roban, ¿qué ha hecho? O si es de su competencia, me responden, o si no, no hay problema. ¿Qué se hace ante ese sentido? Porque obviamente, ¿cómo hace el vecino para saber cuál es su real consumo? Bueno, nosotros el consumo que ya tiene se lo viene midiendo hace mucho tiempo. Obviamente que en los casos de que no se produce el robo del medidor, lo indispensable es que la gente denuncie inmediatamente la subtracción y si es posible, ¿quiénes son los que lo subtraen? Porque ahí en toda la ciudad está pasando esto, la policía está en plena investigación y hay que colaborar para que esto no suceda. Esto es un daño que le hacen a la sociedad. El medidor, en definitiva, lo pagamos todos y que alguien esté haciendo este daño por un mínimo material que no tiene prácticamente valor, lo sustraen, causan un daño importante. En las primeras ciudades del mundo, por ejemplo, Israel, que tiene un problema tremendo con el agua, que tiene las características geográficas y climáticas como nosotros, ellos lo que primero hicieron para controlar los consumos y trabajar verdaderamente sobre el agua fue la micromedición. Esta es una herramienta fundamental para controlar que la gente no consuma de más, que la gente no derroche. Entonces, eso lo tenemos que cuidar y valorar porque es una herramienta fundamental para nosotros que vivimos prácticamente en una zona muy árida. No vamos a decir un desierto, pero estamos muy cerca. Bien. La verdad que es interesantísimo el tema. Era la consulta por el tema de la descentralización y nos fuimos por otros temas que también obviamente son interesantes y es importante también, bueno, brindar a la comunidad todo esto como un servicio, ingeniero. Así que de verdad, bueno, le agradecemos el tiempo para con nosotros. Obviamente que nos queda corto porque podríamos hablar de un montón de cosas más. Digo, la última, con esta sí ya lo cierro y lo libero, sé que tiene una agenda cargadísima, ingeniero. Pero, ¿cuánto más importante es poder trabajar en forma conjunta con el municipio de la capital? Habida cuenta que siempre había sido casi una guerra de asfalto, abro un pozo, le echaban la culpa a Aguas Riojanas y se generaba, digamos, un malestar incluso en la ciudadanía. Bueno, la verdad que se está trabajando con un clima totalmente distinto. La ciudad en sí es un problema que hay que abordarlo día a día. Así como nosotros se nos rompe una cañería, bueno, también el desgaste propio del asfalto por el tiempo o rompemos para hacer alguna reparación. Eso es, no se puede esquivar a esa tarea. Van a venir tiempos de renovaciones de red y se va a volver a seguramente romper muchos sectores de la ciudad, pero en beneficio de mejorarlo al servicio. Uno nunca rompe para molestarlo a otro, sino para dar algún tipo de soluciones. Con la municipalidad estamos trabajando codo a codo. Muchos trabajos están siendo coordinados en la pavimentación que ellos van haciendo. Nosotros vamos haciendo renovación de red, vamos presentando los informes para que ellos sepan cuál es la situación en la que se encuentran esa infraestructura y podamos hacer un arreglo que repercuta en beneficio del ciudadano, que es lo que nos estaba reclamando. Y este municipio es totalmente distinto. Se hace cargo de los problemas, busca todo tipo de solución, no le echa culpa al perro que rompe la bolsa, no le echa culpa a los niños que le tiran un hondazo a la lámpara o a la empresa que rompe porque tiene que arreglar una pérdida. Se hace cargo, busca soluciones, busca a través del diálogo entablar las mejores soluciones y en ese cambio no estamos. No hay nada que decir más que trabajar de sol a sol y buscarle solución y beneficio a nuestra gente. Bien, Roberto Valle, gerente de Aguayohana, le agradecemos el contacto, le mandamos un abrazo. Un abrazo grande y que tengan una excelente mañana. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, qué bueno que...